Hoy nos sumergiremos en un viaje especial donde tu mente creará una realidad consciente en el mundo de los sueños. Un sueño lúcido es un estado en el que te das cuenta de que estás soñando mientras sueñas y esta meditación te guiará a través de prácticas para ayudarte a alcanzar esa experiencia. Sin embargo, no se trata solo de técnicas, se trata de tu compromiso con este proceso. Hola, soy Ismael Abós y te doy la bienvenida a esta meditación para soñar lúcidamente. Hoy te invito a hacer un pequeño ejercicio antes de comenzar. Escribe en los comentarios «Hoy voy a tener un sueño lúcido». Al hacerlo, le estás diciendo a tu subconsciente que te comprometes a experimentar esta maravillosa aventura. Es un pequeño gesto, pero increíblemente poderoso, que refuerza tu intención. Ahora, toma un momento para encontrar un lugar cómodo donde puedas relajarte completamente. Esta meditación está diseñada para ser escuchada mientras te preparas para dormir. Permite que mi voz te acompañe en este proceso, guiándote suavemente hacia un estado de calma profunda. Quiero que imagines que estás flotando en un cuerpo de agua tibia y serena. Siente cómo el agua te sostiene y te envuelve suavemente. El agua es cálida, agradable y con cada movimiento te ayuda a liberar la tensión acumulada en tu cuerpo. No necesitas hacer nada, simplemente flotar y dejar que el agua se lleve cualquier carga. Siente cómo tus pies se hunden ligeramente en el agua, notando una sensación de ligereza. Tus piernas se relajan por completo, dejándose llevar por el suave balanceo de las olas. El agua acaricia tu abdomen y pecho, llevándose cualquier tensión que pudiera estar allí. Deja que tus brazos floten libremente, sintiendo cómo el peso se disuelve en el agua tibia. El agua acaricia tu abdomen y pecho, dejándose llevar por completo, dejándose llevar por completo. Ahora, enfoca tu atención en tu cuello y tu cabeza. Siente cómo el agua cálida rodea esta área, liberando cualquier tensión. Tu mente se vuelve tranquila, despejada, como un cielo nocturno sin nubes. Estás flotando en este espacio seguro, sin preocupaciones, listo, lista para abrirte a la experiencia del sueño lúcido. Mientras te relajas más profundamente, repite en tu mente, hoy soñaré lúcido. Deja que estas palabras resuenen en tu ser mientras sigues flotando, permitiendo que el agua se lleve todo lo que ya no necesitas. Estás en un espacio de calma total, un lugar donde todo es posible. Permite que esta sensación de relajación y ligereza te envuelva por completo, preparándote para el viaje que estás a punto de emprender. Tu cuerpo y mente están ahora en armonía, listos para crear tu realidad onírica. Ahora que tu cuerpo y mente están en un estado de profunda relajación, es momento de empezar a crear tu espacio onírico. Este será tu lugar seguro, el escenario donde tus sueños lúcidos tomarán forma. La clave para este proceso es usar tu imaginación de manera libre y creativa. Visualiza un lugar en el que te sientas completamente a gusto, un lugar lleno de paz y posibilidades. Puedes ser un bosque mágico, con árboles antiguos y hojas que brillan con luz propia, o quizás prefieras una playa tranquila, donde las olas acarician suavemente la arena bajo un cielo estrellado. Tal vez tu espacio onírico es algo más fantástico, un castillo en el aire, una ciudad futurista, o incluso un rincón del universo lleno de estrellas y planetas. No hay límites. Este lugar es tuyo, creado por tu mente para que puedas explorarlo libremente. Ahora, elige el lugar que deseas crear y obsérvalo. Mira los detalles. ¿Qué sonidos escuchas? ¿El crujir de las hojas bajo tus pies? ¿El suave murmullo de las olas? ¿El susurro del viento entre los árboles? Permite que tu mente pinte este escenario con todos los colores, sonidos y texturas que imagines. Mientras sigues visualizando tu entorno, empieza a caminar por él. Siente la superficie bajo tus pies, la suavidad de la arena, la firmeza de la tierra o el frío de las baldosas en un castillo encantado. Nota cómo, en este lugar, todo se siente real y a la vez mágico. Este es tu espacio onírico y es aquí donde tomarás conciencia cuando entres en un sueño lúcido. A medida que exploras este entorno, repite mentalmente. En este lugar, soy consciente de que estoy soñando. Permite que esta intención se arraigue en tu mente. Imagina que cada rincón de este lugar está impregnado con esa frase como si la naturaleza misma de tu espacio onírico supiera que tú estás despierto. Despierta en el sueño. Deja que tus manos toquen los objetos a tu alrededor, la corteza de un árbol, el agua de un lago, una flor brillante. Al hacerlo, siente que cada objeto refuerza tu intención de ser consciente en tus sueños. Repite en tu mente. Me doy cuenta de que estoy soñando cuando estoy aquí. Mientras sigues caminando por tu entorno onírico, observa como todo a tu alrededor se vuelve más claro, más vívido, más tangible. Este es el lugar al que regresarás cuando entres en tu sueño lúcido. Recuerda que este espacio está impregnado de tu intención de ser consciente y que al regresar aquí, en tus sueños, sabrás que estás soñando. Siente como esta intención se fortalece en tu ser. Este es tu espacio de poder, un lugar donde tu mente está en control. Has plantado la semilla de la lucidez y ahora está creciendo en tu subconsciente. Ahora que has creado tu entorno, Si has creado tu entorno onírico y has sembrado la intención de ser consciente mientras sueñas, vamos a integrar algunas técnicas que te ayudarán a inducir un sueño lúcido. Estas técnicas se convertirán en herramientas que tu mente utilizará cuando estés en tu sueño. Primero, vamos a practicar un test de realidad. Los test de realidad son ejercicios que puedes realizar durante la vigilia y que, con el tiempo, se repetirán dentro de tus sueños ayudándote a reconocer que estás soñando. Vamos a usar uno de los test de realidad más efectivos. Observar tus manos. Lleva tu atención a tus manos. Imagina que las estás mirando con detalle. Observa cada línea, cada curva de tus dedos. En la vida real, tus manos tienen una forma clara y definida, pero en los sueños a menudo pueden cambiar. Pueden aparecer distorsionadas con más o menos dedos o con formas inusuales. Ahora, visualiza que te encuentras en tu entorno onírico y miras tus manos. ¿Cómo se ven? ¿Son normales o parecen extrañas? Repite mentalmente. Cuando miro mis manos, sé que estoy soñando. Permite que este test de realidad se arraigue en tu mente como una herramienta para reconocer el estado de sueño. Ahora, repite mentalmente la siguiente frase, seré consciente de que estoy soñando. Imagina que estas palabras son como un eco que se expande por todo tu entorno onírico, recordándote tu intención. Visualiza cómo esta frase se fija en cada parte de tu espacio de sueño, creando un anclaje que te ayudará a reconocer el sueño lúcido cuando llegue el momento. Imagina que te estás sumergiendo más y más en tu entorno onírico, cada vez más en relax, cada vez más cerca de la lucidez. Mientras te preparas para la transición al sueño, mantén la sensación de alerta suave en tu mente. No es una tensión, es una conciencia tranquila, una certeza de que cuando estés en tu sueño, recordarás que estás soñando. Permítete sentir esa calma y confianza mientras te sumerges en la relajación. Estás entrenando tu mente para despertar dentro de tus sueños. Con cada momento, tu intención se hace más fuerte y clara. Ahora, es momento de llevar tu mente a un estado aún más profundo, donde la lucidez se hace posible. Nos acercamos al borde del sueño, a ese lugar donde lo consciente se mezcla con lo onírico y las posibilidades se multiplican. Quiero que imagines que te encuentras en la entrada de una escalera o un túnel que se adentra en la oscuridad del universo. Esta escalera está rodeada de estrellas y cada peldaño que bajas te lleva a un nivel más profundo de relajación, acercándote al mundo de los sueños lúcidos. Empieza a descender por esta escalera. Con cada paso, siente cómo tu cuerpo se vuelve más ligero y tu mente más abierta. El universo a tu alrededor se vuelve más vasto, lleno de posibilidades. Cuenta mentalmente los pasos mientras bajas. Diez. Nueve. Ocho. Con cada número, te hundes más en la relajación, en la certeza de que entrarás en un sueño lúcido. Siete. Seis. Cinco. El entorno se oscurece y se vuelve más profundo. Como si te estuvieras sumergiendo en un océano cósmico. Cuatro. Tres. Dos. La oscuridad es acogedora, tranquila, lista para recibirte. Uno. Ahora, te encuentras al final de la escalera. Frente a ti, hay una puerta de luz brillante. Esta puerta es la entrada a tu mundo onírico, un portal que cruzarás para acceder a la experiencia del sueño lúcido. Antes de cruzar la puerta, respira profundamente y siente la intención que has estado cultivando durante toda esta meditación. Recuerda, tu deseo de ser consciente está arraigado en ti, en cada paso que has dado y en cada visualización que has creado. Esta puerta simboliza tu entrada a esa realidad onírica, consciente. Cuando te sientas listo, lista visualiza cómo abres la puerta y cruzas al otro lado. Al hacerlo, visualiza que entras en un espacio lleno de luz y posibilidades. Este es el comienzo de tu viaje lúcido, donde tu mente se libera y se expande. Imagina que llevas contigo un pequeño objeto, un cristal brillante, una llave dorada o un amuleto especial. Este objeto es tu ancla, tu recordatorio dentro del sueño. Cada vez que lo mires o lo toques, sabrás que estás soñando. Mientras cruzas la puerta, sostén este objeto en tu mano y siente su poder. Este es tu símbolo de lucidez, tu herramienta para despertar dentro del sueño. Permítete sentir esa sensación de poder y control. Estás a punto de sumergirte en el sueño sabiendo que tu mente está preparada para reconocer el momento en el que estarás soñando. Ahora que has cruzado el portal y sientes la energía de tu entorno onírico, vamos a utilizar un último anclaje para reforzar la lucidez cuando estés en tu sueño. Recuerda, esta práctica no solo es para sembrar la semilla de la lucidez en tu mente subconsciente. Visualiza que estás en tu entorno onírico, ya sea el bosque, la playa, el espacio cósmico o cualquier otro lugar que hayas creado. En tu mano, sientes el amuleto que has traído contigo, un cristal, una llave o cualquier otro objeto que hayas elegido. Mira este objeto en tu mano y siente su energía. Este amuleto es tu símbolo de lucidez, tu recordatorio de que, dentro de este mundo onírico, puedes ser consciente. Imagina que, durante tu sueño, cada vez que toques o mires este amuleto, tu mente se aclarará y recordarás que estás soñando. Esto te permitirá explorar tu mundo onírico de manera consciente, tomando decisiones y dirigiendo el curso de tu sueño. Ahora, quiero que visualices que, en tu entorno, surge una luz suave que se despliega desde tu amuleto. Esta luz ilumina todo a tu alrededor, haciendo que el mundo del sueño se vuelva más claro y brillante. Es una luz cálida, que se siente como un abrazo, dándote la seguridad de que estás consciente dentro de tu sueño. Mientras avanzas, recuerda que este objeto es tu guía y tu ancla en el mundo onírico. Observa los detalles a tu alrededor, nota como todo se vuelve más nítido y real, reforzando la idea de que estás despierto, despierta en tu sueño. A medida que sigues visualizando tu entorno, sientes como tu cuerpo se relaja más profundamente. Estás preparándote para entrar en el sueño, llevando contigo la intención de ser consciente y la conexión con tu amuleto. Este anclaje, esta visualización, seguirán contigo cuando te sumerjas en el sueño, ayudándote a reconocer el momento en el que estarás soñando. Siente como la energía del amuleto se expande por todo tu ser, infundiendo tu mente con la idea de la lucidez. Permítete fluir en este espacio, dejándote llevar por la tranquilidad y la certeza de que, durante esta noche, tu mente estará lista para reconocer el sueño. Ahora, tu cuerpo y tu mente están preparados para el sueño profundo. Has sembrado la intención de ser consciente en tus sueños, has visualizado tu entorno onírico y has anclado tu lucidez en un amuleto especial. Es momento de descansar y permitir que todo este trabajo se integre en tu subconsciente mientras te sumerges en el mundo de los sueños. Siente como tu cuerpo se vuelve más y más pesado, como si estuvieras hundiéndote suavemente en la cama. El colchón te sostiene, el peso se disuelve y tu mente se encuentra tranquila. Deja que la sensación de calma y seguridad te envuelva. Aunque tu cuerpo se relaja y tu conciencia se adormece, la intención que has cultivado sigue vibrando en tu mente. Permítete soltar cualquier pensamiento, cualquier expectativa. Simplemente descansa, confiando en que tu subconsciente está listo para reconocer la lucidez cuando el momento llegue. Aproximadamente a los 90 minutos, cuando tu mente entre en la fase REM, mi voz se activará suavemente. Esta será una guía, un recordatorio, que llegará a lo más profundo de tu sueño. La voz susurrará. Estás soñando. Reconoce tu entorno. Será una señal sutil, un mensaje para tu subconsciente de que es momento de despertar dentro del sueño. Deja que esta idea se arraigue en ti mientras te preparas para descansar. Siente la certeza de que, cuando llegue el momento, este recordatorio resonará en tu mente y te ayudará a reconocer el estado de sueño lúcido. A medida que mi voz comienza a desvanecerse, permite que la relajación se apodere de tu cuerpo por completo. Deja que las palabras se alejen suavemente mientras la música y las ondas binaurales continúan acompañándote durante la noche. Estás flotando en un espacio de calma donde todo es posible. Siente como tu mente se abre a la posibilidad de entrar en el sueño lúcido. Mientras te sumerges más profundamente en el descanso, el anclaje que has creado, seguirá trabajando en lo más profundo de tu subconsciente. Permítete descansar sabiendo que esta noche o en las noches por venir despertarás dentro de tus sueños. Ahora, simplemente relájate, descansa y déjate llevar por la experiencia. Los sueños lúcidos te esperan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.